para la gente de youtube estamos allá en el final estamos en el final vamos a llegar a lisboa nos quedan 659 kilómetros estamos en servicio pasando burgos y nada ya tenemos el camino hasta hasta lisboa 660 kilómetros estamos acá con nuestro camioncito nuestro escaña vamos a arrancarlo nos están apurando ahí ahí voy macho cargamos gasofa arrancamos viaje citó estuvo apurando ahí nos cobraron y no tengo que viajar toda la noche muchachos porque estamos a 8 horas de llegar y esperan casi 13 horas menos de 13 horas de viaje así que así que nada aguantar será no hay que dormir estamos ya cerca estamos cerca a los 1 cuando estemos por llegar si llegamos de día aprovechamos y dormimos ahí en lisboa y descargamos a la mañana vemos vemos cómo hace porque de dormir voy a tener que dormir muchachos arrancamos a las 10 de la mañana le llevo 12 horas arriba arrancar a 10 perdón si son así son las 10 arranqué hace 12 horas muchachos hace hora que estoy andando de arriba el camión sentadito y así dormir después un rato así que vamos acá con carlito lo tengo acá al lado vaya a doler soria soria que ahora es el nuevo ministro de justicia de la nación argentina se me está yendo el pie estoy haciendo 100 y alto que a 90 como máximo no amigos se me fue perdón 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 pero se me fue el pie lo tengo pesadísimo chico pesadísimo bajarlo en 90 está perfecto 90 y vamos así a 90 reconta trancalanga continuamos ya acá a la izquierda así hacíamos un tapón acá y no nos joden nadie cuando tengamos que pasar a todos estos al menos al menos no dudo necesitamos que agarrar un desvío buenas buenas buena buena macu jinta y si cuando amigos todo bien no tranca como nos levantamos hoy no mira que recién te levantaste no mira que recién te levantaste estamos justo llegaste para la última parte de llegar a lisboa ya estamos llegando nos quedan 600 kilómetros no más así que estamos yendo más para lisboa ahí vamos a buscar una nueva ruta a ver para donde arrancamos si no tuve una buena noche no tuviste una buena noche mal ahí mal ahí ahora mates y tostaditas con miel tengo miel no tengo pan para tostadas pero que rico que rico si, 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 si con miel que rica que la miel muy rica muy rica muy rica gracias señor camionero allá por pararse tirarse Matuno te comento mirá nos quedan 8 horas para llegar estoy a 11 horas uuuh a la derecha así que voy a tener que dormir poco en el viaje me están explotando boludo no me dan tiempo ni para descansar dos noches no para dormir no pero no me dan tiempo boludo no 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 me dejan dormir están explotando en el laburo porque yo a estos camiones volvo no se si esta el juego por acá no se si Matu vio el clip del otro del directo anterior en el que arranco arrancamos bien uuuh ya choqué uuuh ya choqué de nuevo ese fue un terrible clip fue muy bueno en ese momento muy muy bueno muy muy bueno mantente a la derecha mantente a la derecha no manténme a la derecha Lola todo lo que vos me digas vos me tenes que llevar Lola hasta hasta Liguo vos sos mis ojos hoy Lola porque no veo nada lo que es la noche no veo absolutamente nada está cerradísimo esto oscuro 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 no me puedo permitir lujos de de descanso soy yo soy un un chofer responsable responsable y si vos miras mi currículum trabaje para muchísimas empresas ya trabajo privado a mi me contraté otra empresa para hacer un viaje yo voy y lo hago no tengo empresa propia a mi una empresa me contrató me dice capo vos tenes el currículum te va para llevar esto es mi vida no va para llevar dos camiones a pesar de que tenga un por ciento de daño se me rayó uno por ese accidente del directo anterior la gente me contrata la gente me contrata que transitada que está esta noche hermano muchachos tienen que dormir ustedes estoy calentando la mano derecha me gustaría estar calentándome los pies también tengo los pies helados helados ando por ahí ando por ahí no veo nada no se ve nada a la izquierda mirá no vi ni un auto del otro lado subí la de calefa es verdad igual creo que lo subí a ver no creo que no lo subí porque está en piloto bueno ahora cuando lleguemos salís vos que sigue viajando no puedo dar lujo de detenerme Matías no puedo darme el lujo de detenerme porque si me detengo perdí perdí hola pelado hola don pelado hola don jose y de lo matulo que no dije que el próximo viaje que busquemos va a ser todo por rutas secundarias vamos a buscarlo y para que el GPS nos lleve por rutas secundarias y así va a ser el viajecito va a ser un viaje largo y entretenido mientras tanto yo sigo aquí pasando a estos otros muñecos aparte ahora voy a aprovechar y creo que en Lisboa vamos a mejorar el camión vamos a mejorar el camión Carlos está fascinado con sus emoticones no para de mira Portugal de ponerlos contentísimo como perro con dos colas mantente a la izquierda de que le ponga más onda a la cabina bueno también le quiero poner al motor quiero grabar primero el motor y cambiar el interior de que tenga el GPS ahí y después ponerle algunas chucherías algunas boludeces ahí colgando esa es la idea Matu así que lo vamos a hacer ahora cuando lleguemos a Lisboa vamos a hacerlo, vamos a hacerlo vamos a hacerlo tranquilamente ya llegamos ¿cuánto? dos horitas de... de directo estamos acá a pleno a plenoide a plenoide mirá ese emoticón del mato ahí ojota voy a tener que recargar mi botella de agua porque si no me estoy bajando bueno es de un litro pero bueno ya no la estoy bajando hoy estoy sediento sediento, sediento sediento hay que refrescarse, hay que tomar agua chicos tomen agua eh todos los días dos litros de agua como mínimo tomen agüita que onda vato que estuviste haciendo ayer? tuviste alguna serie, alguna peli, algo? si, si no tiene nada que ver que yo tome cerveza que no te pueda decir a vos que recomiendo que tomen agua que es lo mas sano que hay así que no podes decirme absolutamente nada tomen lo que yo tome yo estoy diciendo algo que hace bien y lo recomiendo vamos a ver vamos a poner la luz larga para que se vea un toque mejor no se si hay algún mod de luces interiores o sea cuando apretabas la la O sería para te da te prendo la luz interior estaría bueno eso para la noche voy a investigar eso voy a investigar eso voy a investigar eso miré 10x1 que no la había visto nunca y hoy miro la segunda seguramente están buenas? yo no las mire nunca esas amaturas esas películas esta en el Amazon peaje abonado 6 me cobró algo de un peaje que nada que ve que cobrá? que cobrá? que cobrá? gasta un peaje que ya pasé que me dijeron que capaz que me lo cobran que me loco viene a cobrar ahora? cobrá uno en el momento que ahora gato? que ya se devuelve a los 6 euros kill se devuelve a los 6 euros chorro que chorro que son este hijo de puta boludo en una pagina de internet ah esta bien esta pene esta molto pene estoy re caliente con eso que me cobraron un peaje que tienen cobrado hace como 10 años atrás si no lo cobraste en el momento muñeco ya esta padre ya esta no podes cobrármelo ahora no me lo podes cobrar ahora un peaje en medio de la nada que dile no se si es un peaje en medio de la nada porque en un momento me salio que viste que el peaje dice que no te lo cobra que te lo van a cobrar como al final del recorrido pero no se si ahora ha sido un bug eso ahora o justo ese fue el final del recorrido y me lo cobró hoy así de la nada sin que haya otro peaje hasta acá llega nuestra jurisdicción hasta acá tiene que agarpar a la izquierda mantente a la izquierda mantengo a la izquierda y a Lisboa capaz que ya estamos entrando en Portugal muchachos yo todavía no me di cuenta eh si todavía me quedan 200 300 kilómetros capaz que entramos en Portugal ya estamos aquí ahhh 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 opinion ahhh 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 y alguna otra cosa ahhh ahhh ahhhh amigos adjugado ahhhh ahhh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de robar así? Boludo, me sacan de la cuenta bancaria. Cosa que nada que ver. Boludo, me están robando. Es que tengo un mod ahí que te pueden chorear en la ruta. Amigo, aguanta un toque. A ver. Y aquí salgo con el rebenquita. Recontra cabo a rebencazo. Gil. El próximo peaje no pienso pagarlo. No pienso abonarlo. Me están choreando, boludo. ¿Qué onda? El mod arriba de las manos. Tiene que llevar arriba de las manos que esto es un asalto. No, amigo. Yo que soy un laburante. Tengo 70.000 euros recién. Tengo que arlar el camión encima. Por lo accidente que tuve. No, esto se piensa que es barato. 23 euros. ¿Qué te puede comprar Edu con 23 euros? A ver, vamos a hacer la cuenta. A ver, ¿qué me puedo comprar con 23 euros? Acá en Argentina te puede comprar una casa si querés con 23 euros más o menos. Pero en España, ¿qué te puede comprar con 23 euros? A ver, hay que sale 23 euros. Porque una vez me dijeron que una pizza de una pizzería te puede llegar a salir 10 euros. Y yo querés como, ¿cómo? 10 euros, boludo. Un fangote de guita para nosotros 10 euros. Bueno, lo que pasa es que para ustedes no sea mucho. Pero 10 euros la pizza para... Fue caro. Dos pizzas podía haber comprado. Dos pizzas españolas. Me cagaron dos pizzas. Hijos de puta de los peajes. Los voy a ir a buscar, eh. Podés comer en un restaurante, un menú, por ejemplo. Mirá, me cagaron una cena en un restaurante. Que vengo cagado de hambre comiendo sanguchitos desde Kirkenes. Que no vengo alimentándome como el orto. Hijos de puta. Como me roban. A ver si me van a robar de nuevo, ¿sabes qué, no? Voy a empezar a quitar camiones si no tengo que pagar peaje. Trabajos rápidos se hacen. Bueno, ya estamos llegando igual de 200 kilómetros a Ligua. Estamos completando este road trip. Dos directos, eh. Ojo. Yo pensé que iba a devorar más en hacerlo. Pero que la ve dos directos. Dale, padre. Voy a poner a este lado. Por lo menos salieron un toque más para pasar esto. No sé si me tiene que pasar otro más. Acá venimos peleando. Acá si uno mete un volantazo, nos la ponemos todos, muchachos, acá. Dale, padre. Tirate para la derecha. ¡Hijo de puta! Es un hijo de puta este. Este guacho en algún momento va a frenar. Me la va a recontraponer. Una compra en el supermercado. Tranca. ¡Uy! ¿Y este qué hace? ¿Y este qué hace él era? ¿Y qué acelera? ¿Y qué acelera? ¡Paharri caballo crejó! ¡Paharri caballo! ¿Qué acelera, gato? Te metí. ¡Ah! Te metí para otro lado, muñeco. Dale, claro, padre. Hacedora que tenía que haber hecho eso. ¡Qué acelera, gato! ¡Eso es pelotudo! ¡Peletudo! Me hizo calentar, muchachos. Me hizo calentar. Vamos a bajar la velocidad. Te quiero 90. Me hizo calentar ese guacho. Me hizo calentar. ¡Otro peaje! ¡Va invisible, diablo! ¡Muchacho! ¿Cuánto te ve el moda arriba de las manos? Me están rompiendo, locote. Y me están sacando plata. Que nada que vea. No se os gustan. Acá se está romper el bolsa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Ah! ¿Qué onda acá en Portugal, boludo? ¡Es un tachorro! ¡Llegámoslo, pibe chorro! ¡A manos de todos los negros arriba! ¡Boludo, cómo me han robado! ¡Cómo me han robado! Me siento total estafado, acá en... ¡Qué jugada está de churriar! ¿Qué peaje me están cobrando? ¿O qué pagué un peaje en cuota, boludo? Que me están mirando toda la cuota ahora. ¡Tac, tac, tac! Así es toda seguida. No recuerdo haber pagado un peaje en cuota, yo. No puede ser, que capaz pagué uno allá cuando salíamos de Kirkenes. No puede ser, no puede ser. Me están cobrando ese peaje en cuota, los hijos de puta. Me están cobrando el peaje en cuota, mirá. De ahí. Pero, hijo de puta, me metí toda la cuota así. ¡Una tras la otra! Mirá, acá hay un peaje. Eh, sí, sí, acá también, eh. ¡Gratito que sí! No sé cuál es. ¿Esto qué es? ¿Esto es el peaje? No veo nada, chicos. ¿Qué pasó? ¡Uh, me la puse con algo! Lo refiná, ¿no? Y si soy el camión y di el trailer y uno la carga. Maldita la izquierda. Eh. 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 Decirle que ya te lo vengo pagando en cuota. No jodas. Sí, 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 sí. Hijos de puta. Me vinieron cobrando peajes que nada que ver, boludo. Sorrancio. La verdad debe ser esa que saqué en cuota allá en Kirkenes, boludo. Esa, esa. Esa debe ser. Esa debe ser. Esa rutita debe ser. La que vienen cobrando allá de Kirkenes. 800 euros a veces el ese peaje. Cuota sin interés, grande. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo de eso. Si no es la loquita que te comiste. Me da atención que... Hijo de puta, mirá la que me tirá. ¿Cómo sabés de eso? Si no te conté. Te has descubierto, Liova, muchachos. Hemos llegado a Lisboa. Está la carga a 70 kilómetros acá. Así que anda a buscarla al orejo. Uh, mete peaje, loco. Por eso no tenés peaje acá, viejo. Como no tengo el mod, Matu. Voy a ver si lo voy a sacar ahora después. No sé por qué me desaparecen todas las cosas. Yo me ando acá. No. Daño es el remolcánse por cierto, pero cualquier hecho que... No, este hay que pagar, la puta madre. A ver. 9 euros. ¿Cómo se movía el camión de estacionamiento? Necesito que me cuente. Uh, no entendí, Matu. Me re perdí, perdón. Perdón, 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 no entendí, no entendí. Mantente a la izquierda. Tienes que iré al puesto. Tienes que iré al puesto. Tienes que iré al puesto. Tienes que iré al guíe para la derecha, muchachos. Tengo que ir para la izquierda. Ah, de cómo te enteraste de la loca, brudón. Uy, la puta madre. No me la conté. ¿Alguien más se dio cuenta? ¿Había alguien más ahí? Estabas vos solo nomás. No me la conté que te enteraste de esa, brudón. Me apaliquea para la derecha. Mantente a la izquierda. Todo para la izquierda. Todo para la izquierda. Me llamo a las 4 de la mañana, muchachos. Casi 24 horas sin dormir. Sin dormir. Ahora voy a tomar dos días de descanso. Dos días de descanso. Mirá. Y vamos a buscar un nuevo trabajo. Y vamos a arrancar viaje, muchachos. Arrancamos viaje. Mantente a la derecha. Ahora a la derecha. Mirá cómo cambiamos acá. Pase el autito ese. Porque si no, nos íbamos a hacer mierda. Mierda. Si, miren este caminito que lindo c'e Miren que bonito esto, que chuuu Que lindo todo este caminito Que bonito chicos, que bonito Ya estamos llegando Uy, que paso ahi Semáforo en rojo, semáforo en rojo, semáforo en rojo Semáforo en rojo, casi se la ponemos al blanquito Mirá que ya llegamos muchachos, vamos a ver como lo estacionamos esto Porque va a estar complicadito Va a estar complicadito Si no se lo dejamos ahi Que detenen como quieran Yo cumpli con mi trabajo, quieren enterarselo Ha descubierto un nuevo mirador Continua a la derecha y vuelva a girar a la derecha Esto ahora se va a exportar matum Acá estamos en la marina ves Gira a la derecha Me desaparecen los puntos, ese No me gusta ese mod que pensé que lo había sacado Aquí es donde se acaba Tengo que estar adivinando donde están las cosas Bueno, no es tan difícil por lo visto Pero bueno, a ver donde Ah, encima no me aparece No me aparece a donde Que onda esto Ni eso te aparece Tienes que adivinar No muchachos, no puedo estar adivinando No puedo estar adivinando Bueno, hemos llegado 96.000 me pagaron nomás Pero bueno, ganamos 8.000 de experienciamiento ¡Vamos! ¡Vamos! Subimos una banda de nivel muchachos Así que bueno, viaje completado Subimos 6 niveles Bueno, 96.000 me pagaron al final Bueno, algo es algo Muchachos, vamos a subir acá Que tengo 3 puntuabilidades Larga distancia Invercancía de gran valor Invercancía de gran valor Invercancía de gran valor O el método de larga distancia No, vamos a poner así Invercancía Aplicamos Así que, bueno Si les gustó este Road 2 completado Llegamos a Lisboa Después de salir de Kirkenes Más de 5.000 kilómetros Así que si les gustó esto Dejen su like Suscríbanse y nos vemos en otro video Y un saludito para Matu ARG85 Entre el Matu y el ARG